¿Tienes alguna pena por dar a saber que quieres hacer foto o que quieres dedicarte a la fotografía? ¿Tienes algún miedito de entrar en esa área profesional? ¿Cuántos años me dijiste que tienes? Ya en mayo con 17 17, es que estás también chiquilla, pero estás a buena edad también de comenzar Mira, entre más joven inicies es una ventaja porque vas a tener experiencia de más chica Y sobre todo, si tú ya sabes que quieres eso, inicia, no tengas miedo Mira, yo por ejemplo, yo inicié, yo estaba en la universidad y yo estaba estudiando diseño Y dentro de la carrera me daban fotografía Entonces mi manera de iniciar, la verdad, a mí me encantaba la foto O sea, yo por eso me quedé en diseño gráfico porque dije, es que esto me encanta, me fascina Yo estaba enamorada de la fotografía, de mi cámara O sea, cuando hay esa convicción de decir, si esto es lo que yo quiero, fluyes más En mi interior también era como, yo quiero generar dinero, ¿para qué? Para pagar mis cosas, para sentirme un poquito más independiente de mi familia Entonces eso tú también tienes que agarrar de algo para que te impulses Y yo decía, ¿qué puedo hacer? Porque pues ya tengo mi cámara, mi papá me había comprado mi cámara, me acuerdo Era una cámara reflex, de hecho ahí la tengo en una galería que tengo aquí adentro, la van a ver Entonces, ¿qué hacía yo? Había eventos, yo tenía a mi hermano, estaba en natación Y había eventos nacionales en Morelia Entonces yo estando allá en la escuela, yo me iba al evento el fin de semana Y llevaba mi cámara, y yo me agarraba tomando fotos como loca a todos los nadadores, ¿no? Obviamente pues yo ya traía técnica de la carrera, de encuadres y demás Yo a mí no me daba pena, yo me iba y me ponía a disparar y a sacar fotos En ese entonces eran de rollo las cámaras Y había digitales pero no estaban tan comerciales como ahora Entonces yo me aventaba mis rollos, me las llevaba y después iba y las revelaba Y las vendía, y yo las vendía, las fotos, no me acuerdo exactamente si 30 pesos, 50 pesos Pero obviamente yo era alumna, digo yo era estudiante, yo no tenía ninguna responsabilidad de pagar nada más que mis gustitos Entonces, ¿pero eso qué te va dando? Eso te va dando experiencia, ¿de qué? De tan solo de venderla, ¿no? De quitarte la pena, de poner un trapo en el piso y poner las fotos Y mostrarlas y decirles a las personas, mira, o sea, te gusta Pero sí tienes que vencerte a ti misma, sobre todo por la pena A mí en ese entonces la verdad no me daba pena Porque yo decía, pues, nadie me conoce y yo quiero generar dinero, ¿no? O sea, era así como mi motor Yo te invito a que si tú tienes pena por algo, o sea, diga, chingue su madre, me aviento O sea, no te lo pienses tanto porque si no, no lo haces Y así va a ser, o sea, tú tienes que buscar como de qué manera yo puedo aportarle a la sociedad con mi trabajo Y que ellos se sientan retribuidos y me paguen felizmente, ¿no? O sea, que tú entregues algo bueno, bonito, de calidad Y que digan, ah, y de ahí te van a surgir más clientes Ocúpate de tus primeros trabajos que hagas ya profesionalmente Por ejemplo, si decides mañana empiezo profesionalmente Ocúpate de ser impecable Voy a tener la atención al cliente, llamarle, ya tengo su trabajo ¿Sabes? Esos tips que yo te estoy dando Que el cliente se diga, ah, qué padre, mira, le está echando ganas Ajá, eso no tiene ni idea cómo gana el cliente O sea, por ejemplo, a mí yo soy muy fijada en eso Si yo voy a un negocio y no me trata a mí, no me hacen mal la cara O no están al pendiente de mí, yo ya no vuelvo Porque no me gusta el servicio Yo prefiero pagar un poquito más Para que el servicio sea impecable O que sea de muy buena atención A pagar menos y que me traten a medias o mal ¿Sabes? Incluso de que no te miran a la cara cuando te venden De que sí, te dan tu cambio y se dan la vuelta O sea, una cosa muy desatendida, ¿no? Son un poco los negocios, yo me he fijado aquí en la marcha O sea, que tienen esa tensión de hacerte sentir valioso como cliente Entonces, si ustedes lo aplican, pues van a ser excelentes en lo que hagan, ¿no? O sea, se van a llenar de clientes buenos sobre todo Así como tú tratas a tu cliente Así el cliente te va a tardar a ti también y te va a recomendar Y te van a llegar clientes de esa misma línea Porque si tú te atreves a atender a un cliente que a lo mejor es, no sé Malapaga o maloso o criticón Y tú te atreves a atenderlo y a lo mejor incluso a bajar tus precios Por ganarte un dinero Te va a llegar otro cliente parecido Porque a lo mejor va a decir Ah, es mi comadre, le tomaste las fotos Y casi siempre la gente se reúne como en sus mismas creencias Y en su estilo de vida Entonces tienes que tener cuidado a qué clientes tú eliges Porque tú también de alguna manera los tienes que elegir Si tú te dejas que te elijan todos los clientes Y a todos les dices sí por ganar dinero Va a llegar un momento en que te vas a rodear a lo mejor de clientes que no te agradan, ¿no? Que es lo que me llegaba a mí a pasar Que a veces no me pagaban o no venían o volvían Siempre primero el valor se tiene que empezar por uno mismo De darse el valor Decir sí, sí te hago el trabajo O si vale mi trabajo esto Lo quieres con todo gusto Y si no, no hay ningún problema